Hey que onda chamacones como estamos volvemos a las justitas 3 vs 3 y estamos de vuelta con Janus Madre mía Janus el pick de los cracks, de los meros meros buenos Y estamos aquí con DJ, que no quiere que le digamos DJ, a partir de ahora Chris para los compis Aquí estamos Y pues nada, como todos o como algunos Ya ya, como muchos de vosotros, muchos de ustedes sabrán Pues no voy de vacaciones, el día 25 voy a estar de vacaciones así que no pasa nada Simplemente dejaré videos grabados así que este va a ser el video del día domingo seguramente Así que nada, vamos a ver Que veo contra esta gente, esto mismo no Vamos, así mismo que ya vamos tarde So, bueno Intentaremos jugar un Janus bastante decente, esperemos, la verdad Así que bueno, mientras tanto ya llegamos tarde a la web, así que vamos a perder la mitad de los minions Porque si Y nada Cuidado, ok, falla eso No es que sea muy buena esta Nua Y tampoco es buena idea pegarle al único que tiene defensa mágica No es buena idea pegarle al único que tiene defensa mágica, eh, también se los digo Vamos a intentar darle a la Lissanami Ok Increíble Soy malísimo Soy malísimo con Janus, no sé por qué agarra este pick Nada, nada Cuidado Ok, Nua compañera Vamos a ver aquí Uh, por la segura Asegurado está Nice Nice DJ, nice Digo, Chris La costumbre Ok 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 Con cuidado, Grax Nice Be right back Puede matar otra vez al Hachi, así que cuidado Comprar uno de estos Y vamos a ello Y vamos a ello A ver si me acabo de hacer este Blue Uy, espérate Espérate Increíble Con un tick Con un tick, eh Con un tick Con un bendito tick Lo asegura A ver Si puedo matar a la maldita Nua Espero que puedo, eh A los dos Vamos ahí Me la suda Uh, pues no me la suda tanto, eh Buen combo hicieron ahí Buen combito, la verdad Pero bueno Tres por uno Tres por uno, tres Pero bueno Tres por uno, sale worth it Worth it Así que nada Vamos a meternos aquí Un poquito de velocidad de movimiento Y allá vamos Allá que vamos 0-1 Bueno, no vamos mal tampoco A ver si puedo Hacer esto A ver, unos basiquitos Pudiste haber pegado aquí, eh Chris Pero bueno Pasa nada A pocos minions Del De la ulti Ahí estamos Uf Se va otra vez la Nua Está de este lado A ver, Nua ¿Dónde estás, compañera? Por aquí, ¿no? ¿O a qué haces? Ah, no Ahí va, ahí va, ahí va Y saná, mi compi Uy Bueno Bueno Ok That's too bad, eh Uf Un básico me va Oh, no No se puso delante Si hubiera puesto delante Sobreviví Y la recteábamos Pero nada Voy a comprarme esto Porque necesito Lifesteal La mata, ¿no? Tiene, tiene ulti Tiene todo attack ¿Por qué no se mete? Ulti Tiene ulti, crack Increíble, pues nada Tenía ulti Estaba muerta Pero bueno No tenía Aegis Para salvarse de eso Ni tenía el 3 Era muy riesgoso Increíble 2 contra 3 Y era riesgoso Dice el crack Wow Pues nada Pues nada Muy riesgoso Riesgosísimo Era, eh Y sigue sin tirar ulti, eh A ver si ahora también es muy riesgoso Cuidado A ver ahí Uh Attack Este crack no ataca Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lrás Ni pa'lante Ni pa'lrás Toma riesgo ahí Toma riesgo Pues nada Soy un crack Increíble Lo intenta el crack Esta partida ya se volvió Sencilla y que bueno Pero bueno Lo dicho Del 25 al 4 chicos Voy a estar de vacaciones Así que van a tener Los videos programados En el canal y tal A ver ahí La buena ulti Ok Ok No hay nadie por aquí Así que nada Ok Cuidado Nice Uh Uh No me lo creo No me lo creo No me lo creo Se queda No, no se queda No se queda Y pues eso Un 3 contra 2 Ya no es tan Gracioso Madre mía No va Ok Con permiso Ush Y ahora a correr ¿No? Estoy perfecto Vamos a tirar bits Aquí No le da a nadie Ahí estamos Nice 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 Yo me voy por aquí Chicos A pusharles Y no pasa nada Muévanse Minions Ok Ok El crack prefiere Hacer otras cosas Que pushar la wave Pues nada Vamos a ver Si la podemos matar Uh Casi 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 Señores Casi Casi Bueno No pasa nada Tampoco No se O Que Ok 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 No se Va eh No se Ve el cabrón Pues nada Si no se Quiere ir Increíble Un arma... Casi muere de esta manera. Toma esta lucha. Defensa el fuego. Cuidado. Ok, seguíme. ¡El enemigo está perdido! ¡Atención! ¡Giante de fuego! ¡El enemigo está encontrado! Tengo la responsabilidad de fuego. Ok, estoy en camino. ¡Soy la defensa! ¡Soy un hombre que quemó! Tengo la responsabilidad de fuego. ¡Estoy aquí! ¡El enemigo está perdido! Ok. ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Recuperalo, recuperalo! ¡No pasa nada! ¡Increíble! ¡Increíble que mueran! ¡Push! Ok. Ok. ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Ahí estamos! ¡Pégale! ¡Esa es! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Buena! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ay, Dios mío! Vaya partida tan loca, ¿no? Un poquito. Ok. ¡Vámonos de aquí! ¡Dashearán! ¡No dashearán! ¡No dashear! ¿Estás seguro? ¡Juega seguro y está! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Creo que puede morir Izanami. Uy, la Izanami. Vaya ahí. ¿Muere? Pues no la vi bien, porque si no... Pues nada. Ahora mismo que tenga el slow... Pues nada, ya está. Está muerto, compi. Esto es Fenix. Y es que poco puede nacer en un 3 contra 2, la verdad. No calcule. Estamos en HG. Una partida tonta, la verdad. Pero GG. Y nada, lo dicho. Van a estar ahí programaditos los videos y tal, así que... Así que no pachan nada, chicos. Van a tener su dosis diaria de XXBilly. So, bueno. Solo quería que lo supieran. Vamos a estar haciendo directos mientras no nos vayamos. Por dos motivos. Uno, es más sencillo de subir a YouTube. Y dos, puedo tener más interacción con ustedes. Bueno, en realidad tres motivos. Y el tercero es porque estoy ahorrando los videos para los días que me vaya. Así que... Nada. Tengo por ahí unas cuantas duels contra subs. Tengo por ahí conquistas, justitas. Tengo de todo, tengo de todo. ¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo. Uf. Si es que de verdad no latino ni... Ni aunque quisiera, eh. Ni queriendo latino. Increíble. A ver, con permiso, crack. Uy. Uy. Están defendiéndose con todo, eh. Con... Literalmente con todo. Se están defendiendo, pero bueno. Muere. Uy. Con permiso, crack. Uy. Necesito que se revele. Ahí está. Va a tu casa. Solo necesitaba que se revelara y mientras tanto no me hiciera daño. Así que bueno. No pasa nada. Esta partida era GG desde que empezó. Vamos ahí. A ver si puedo matar a la nube de un combo. Nada. Todavía no tengo suficiente daño. GG. Directamente. Y nada, chicos. Buena partidita. Vamos a ver ahora en el video como quedó este pedazo de clip. Uno por uno hasta llegar al uno contra uno de Izanami contra mí. Y nada. Lo dicho, chicos. GG. Espero que disfruten los videos que les estoy dejando. Y este video, por cierto, lo voy a subir el día domingo. Así que nada. GG. Y have fun. Directo todos los días, chicos. Menos el domingo. Porque el domingo es... Es día de Dios. Have fun.